Le remití a un hospital, daba el pedido de la señora y le dijo bien claro, usted ve lo que hace con el señor. De acuerdo a la necropsia que se le realizó, Anco murió de hemorragia pulmonar. Sin embargo, aún falta determinar si falleció a causa de los golpes. La versión de los testigos que iban en la cúster es clave para determinar quiénes lo agredieron.